Es el preciso instante en que la periodista nicaragüense Verónica Chávez fue ingresada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua. Chávez, propietaria del medio de comunicación 100% Noticias, fue golpeada con una piedra en la cabeza que fue lanzada por civiles afines al gobierno, según dijo a la Voz de América su esposo Miguel Mora. Marlon Powell, uno de los activistas que cargó en sus brazos a Verónica tras la agresión de este domingo, asegura que el ataque se dio luego de que la periodista pidió a los oficiales de la policía presentes en el lugar que detuvieran el asedio contra un grupo de opositores que integran la coalición nacional. Arrepiéntanse, le dijo a los policías, comisionado, le dice, hay un Dios que todo lo mira. En eso le dio una pedrada en la cabeza y cayó desmayada, pues me costó levantarle y tuvimos pues que ya el resto de ustedes lo conocen. Pero Miguel Mora, quien estuvo en prisión por varios meses, acusado de cometer actos terroristas, denuncia que la agresión fue planificada. ¿Quién organiza todo eso? ¿Quién controla a Francisco Díaz? ¿Quién da las órdenes para que la policía esté con paramilitares trabajando de una forma ganseril, criminal? Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Voz de América solicitó una entrevista a la policía de Nicaragua para conocer su postura ante las denuncias. Pero al cierre de este informe aún no se había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.